Y lo primero que llegue ahí, me dices, ¿qué es? Uno, profundo, muy profundo, muy profundo. A donde tu mente te llegue, ahí está bien. Revisas si es de día, si es de noche, si eres niña o adulta. ¿Y cómo es ahí, Leti? Es en mi casa. ¿En casa? En casa. Mi papá está comiendo. ¿Papá está comiendo? Mi mamá le calientan las tortillas, pero mi papá me hace gestos con los ojos y a mí me da miedo. A mí me da miedo. ¿Cuántos años tienes ahí? Como seis. Tengo seis años. ¿Y por qué te está asustando? Porque abre, me hace gestos con los ojos. ¿Y por qué te asusta con esos gestos? Porque se ve feo. ¿Y te quiere asustar él? Sí. Me escondo atrás de mi mamá. ¿Te está haciendo bromas? Sí. ¿Mamá, ¿te protege? No. No, solo me escondo atrás de ella. Bien. ¿Y qué más hace, papá? Además de hacerte esas travesuras. Solo eso. Bien. Ahora yo voy a contar del uno al tres, Leti. Y permites que papá se exprese a través de tu mente. Se puede hacer porque todos somos canales de comunicación. Todos somos energía. Voy a contar del uno al tres y cambias. Quiero hablar con Cruz. Uno. Quiero hablar con papá. Dos. Tres. Cambia. Don Cruz, ¿y por qué asusta a la niña? No sé. No sé. No sé. No sé. Solo... Diversión. Pero usted se está divirtiendo y ella está asustada. Es una niña chiquita. Y además los ojos los hace muy feos y ella se espanta. Hablé con la niña, don Cruz, y dígale que nada más estaban jugando. Solo estoy jugando. ¿De qué quieres perdonar a papá por andarte haciendo gestos y asustarte? Perdonar no significa estar de acuerdo. No sé. Habla con él y dile qué es lo que está sintiendo esa pequeñita. Lo pegó, mamá. Lo está pegando, mamá. Tú estás viendo eso. Pasé. ¿Está ebrio? Sí Puedes flotar sobre esa imagen, Leti Puedes flotar, sube Y desde arriba, sin que te afecte Sígueme platicando, ¿qué está sucediendo ahí? La golpea La toma del cuello La golpea, la toma del cuello La tira ¿La tira? ¿No hay nadie que pueda ayudar? No Ahora yo voy a contar de 1 al 3 y permites que se exprese Quiero hablar con él 1, 2, 3, cambia Don Cruz, ¿y qué se supone que está haciendo? ¿Cómo? 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 Una mujer y más si es la mamá de sus hijos Peor aún Si está mal pegarle a una mujer Y si lo hace con su esposa es peor No entiende Y con golpe sí entiende Tiene que aprender ¿Tiene que aprender a qué? Obedecer ¿Y usted también tiene que aprender a no tomar y no termina de aprender? ¿O no? Dígame la verdad Yo soy el hombre aquí ¿Y qué tiene que ser usted el hombre? Ella es la mujer ¿Y sin embargo qué? ¿Usted cumple con su casa? Mantener a sus hijos Serle fiel a su esposa Dar un buen ejemplo ¿Usted está cumpliendo con eso, Don Cruz? No, no te puedo Pues sí, ya veo Lo que puede nomás es tomar Pues parece que en eso sí está cumpliendo Pero eso no es un buen ejemplo para los 10 muchachos que tiene Don Cruz, creo que se está portando mal Se está equivocando muy feo Dígame, ¿le va a pedir perdón A Leticita por estar dándole un ejemplo tan feo? Leti, ¿quieres disculpar a papá por eso que está haciendo? Sí Bien ¿Le perdonas eso y algo más? Muchas cosas más Muchas cosas malas Yo sé Muchos errores, muchas equivocaciones Justificarse con el alcohol Es mala idea también Habla con él Y dile todo lo que está sintiendo el corazón de esa pequeña niña Yo te acompaño, yo estoy ahí contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Date permiso Que salgan todas esas lágrimas Porque limpian el alma Y que esa pequeña llore todo lo que tenga que llorar Está bien, está bien hacerlo Ayuda, a todos nos ayuda siempre Don Cruz se va a disculpar con la niña por ese ejemplo tan feo No va a ser Ya se está disculpando contigo, Leti Está triste Proyecta en tu pantalla Mentality Enseñale a papá Cómo te vas a relacionar con tus parejas Nada más muéstrale un poco de tu vida Ya de adulta, de grande Sin decirle nada, solamente muéstrale escenas Con tus diferentes parejas Esas imágenes, esas escenas llegan solas No las pienses, solamente Permite que lleguen solas Y dime ¿Qué dice papá? Don Cruz Don Cruz ¿Se da cuenta cómo se ha relacionado con sus parejas, Leti? Hombre siempre con compromisos Que no están disponibles ¿Se da cuenta, Don Cruz? Cuando la imagen fuerte del papá Es esta Este es el resultado Y dígame ¿Se va a disculpar Con Leti o no? Bien Leti, ¿le quieres dar un abrazo a papá? Ahora que se disculpa contigo Yo te ayudo Abraza a papá Perdónalo Desde lo más profundo de tu corazón Desde ahí Y dile todo lo que lo amas Lo que lo necesitas Lo que lo necesitaste en su momento De todo el problema que genera su alcoholismo Habla con él Y perdónalo Porque perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó Es liberarnos de su estado ¿Me quieres decir qué te está diciendo, papá? Yo no quería hacerlo Nunca supo cómo Nunca supo cómo Leti, pregúntale a papá si se encuentra en la luz No, no sabe dónde está Dile que voltee hacia arriba Allá arriba está su maestro Su guía Le van a mostrar el camino ¿Le van a mostrar? ¿He debo ya? Que se encuentra en la luz Slidele por la luz Y dile a papá que si ya está listo para irse a la luz O quiere pedir perdón Se va Bien, excelente Dile a papá que cuando termine de llegar la luz Te diga Porque le queremos pedir un par de favores Pero ya que está en la luz Sube ¿Ya está ahí? Sí Bien Don Cruz, ¿y qué se siente estar en la luz? Pues Allí no hay enfermedades, ¿verdad, don Cruz? Leti, ahora le puedes decir a papá Que por favor pida autorización a la luz Para que retiren de ti Todo lo que te está estorbando para seguir creciendo y avanzando Si es que no interviene en tu desarrollo En tu crecimiento y evolución Bien 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 Y dime Y dime, ¿ya autorizaron? Bien ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué le vas a entregar? Le vas a entregar los enojos Ese carácter impulsivo El coraje El coraje El coraje, bien ¿Cómo se lo lleva, Leti? Es mucho Es mucho Es mucho Es mucho ¿Cómo se lo lleva? ¿Lo saca de alguna forma? Sí ¿Cómo lo hace? Como en Como en un costal Como si fuera un costal de basura Sí Pues mira que sí que es basura Aprovecha la oportunidad que te da el universo Y saca todo ese coraje, Leti Y para que te sea más fácil sacar ese coraje Y retirarlo de ti Ve perdonando a las personas que te han dañado o lastimado Así es más fácil Si tú ya estás lista para hacerlo Entonces hazlo Y observa y siente Cómo se va yendo ese coraje poco a poco Ya autorizaron Papá lo puede transformar en algo bonito ¿Y qué más está sacando? ¿Y qué más está sacando? ¿Y qué más está sacando? No Todo lo negativo Mi sonido Muy bien. ¿Y qué más se lleva? Miedo. ¿También le entregas el miedo? Bien. ¿El miedo tiene alguna forma? El coraje ya me dijiste que es como si lo metiera en un costal. Como si fuera basura. ¿El miedo tiene alguna forma? Es... Como una bola oscura. Ok. ¿Como si fuera una esfera? Sí. Bien. ¿Y al entregársela qué hace con ella? Lo agarra con las manos. Ajá. Lo hace como... como pedazos, no sé. ¿Como si lo rompiera? Sí. Bien. Excelente. Excelente. ¿Qué más está sucediendo ahí, Leti? Cuéntame Va como caminando Ajá Como con todo lo que se llevó Ok Ahora dile a papá que le entregue a la luz para que la luz lo transforme en algo lindo ¿Cómo esa energía se puede transformar? Sonríe Con mucha alegría Sí Bien ¿Y ya ha entregado eso para que lo transformen en algo lindo? Sí Bien, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Sí Bien Y dime ahora que papá sonríe con tanta alegría, ¿le quieres preguntar si tiene algún mensaje para la familia? Sí Nos quiere a todos Los quiero a todos Los quiero a todos Que ya no se preocupe, Caro ¿Que ya no se preocupe, Caro? Ajá Ver las cosas Quiero que perdonen que no sabía cómo hacer las cosas Ajá Que sus hijos lo perdonen Y que sus hijos lo perdonen Bien Ahora dile a papá Que se asegure de estar en la luz Porque desde la luz Sí puede ayudar a sus hijos, a la familia Desde ahí así Estando en la oscuridad definitivamente que no se puede ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice? Parece que Que no puede subir ¿Y cómo así? Si ahorita ya estaba ahí y hasta pidió autorización para ayudarte Está como Como a un paso de Es como un hueco Ajá Está esperando algo Es como si Solo asomara la cabeza a la luz Revisa exactamente ¿Qué está sucediendo? Porque hay algo que no entiendo Hace un momento estaba en la luz Pidió autorización para ayudar Y se la dieron ¿Y ahora qué está sucediendo? Porque es como si Estuvieron a un paso Revisa bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uno de nosotros no No lo perdona Ahora Música ¿Sí? No ¿Qué está pasando? Tearsa Haciar Ent Es como si estuviera atorado Ok Habla con papá y dile que no se preocupe Porque desde la luz todo es más fácil Que se vaya ¿Y qué hace? Se levanta ¿Se levanta? ¿Estaba como sentado o algo así? Ok Me estaba escuchando Bien Ya va Excelente, bien ¿Qué ha hecho con lo que le entregaste, Leti? Lo entregó Va caminando Va caminando Se ve bien Bien ¿A quién o a qué entregó lo que le diste? El enojo La tristeza El odio Todas esas cosas que le entregaste A una luz blanca Bien ¿Y ahora ya se ve contenta? Sí Eso está bien Mira qué bonito ¿Te sientes contenta, verdad que sí? Bien Bien ¿Te dice algo más? No Solo camina Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para llevarte al origen de esa baja autoestima, de esa indecisión, de esa desesperación. Gracias por ver el video. ¿Dónde se origina la desesperación? La impulsividad. Ve profundo. Y permite que tu mente inconsciente lo traiga. No necesitas esforzarte porque tu mente interna trae el recuerdo y te lo pone enfrente. No necesitas esforzarte. No necesitas esforzarte. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? Creo que no. ¿Qué ha llegado a tu mente? Ya no puedo... Ahora le puedes decir mentalmente a tu guía que por favor te muestre que te lleve a donde se originan esa desesperación y esa impulsividad. Y que me permita a mí acompañarte. Y que me permita a mí acompañarte. Solo... ¿Cómo? Solo me desespero no poder defender. No poder hacer... No poder hacer nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No sé, ya. ¿De no poder defender qué? No poder defenderme. No poder defenderme. Ajá. Mi hermano me regaña. Mi hermano me regaña. Mi hermano me regaña. Ajá. También es agresivo. Ajá. Ahora te das cuenta, ¿verdad, Leti? Sí. Lo que te recuerda. Lo que te recuerda. Ahora que te das cuenta de dónde viene, puedes dejar ir ese sentimiento. Exacto. Él no es papá. Él no es papá. Y a los hermanos de vez en cuando también se les da un zape o un coco. Y tú puedes hacer eso porque él es hermano, no papá. A los papás, bueno, no se puede, pero a los hermanos sí. Ahora pon en tu corazón mucha fortaleza, valentía. Que ese nerviosismo se transforme en valor, en fortaleza, en un corazón valiente. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Ahí dice que no hago la tarea. Ahí está chiquita, grande. Grande. Grande, once. Ajá. No me deja ir, hermano. Ajá. O sea que éste está molestando. Sí, hasta que no estudié Bueno, pero nosotros vamos a Te voy a dar algo que se llama un Comando Mágico Y ese Comando Mágico Tú lo puedes utilizar para transformar esa escena que estás recordando Y nos vamos a divertir un ratito Pásenlo de ti Y ahora toma ese Comando Mágico Y vamos a transformar Puedes convertir a tu hermano en un pollo O lo puedes convertir en un pato O cambiarle la voz que se le hurga de ardillita O que sea un payaso con pelos de colores Ahora nos vamos a divertir porque como es hermano además se puede A los hermanos se les hace bromas Ahora oprime allí Ahora cuando te quiera tapar el paso para que no vayas al baño Te va a hablar con voz de pollo Y dime cómo se oye Chistoso Verá que sí Ahora puedes transformar otra cosa en lo que tú desees Y con tu Comando Mágico le puedes decir Que no es el papá Está bien que quiera ayudar pero que no exagere Y dile que cuando estés grande tampoco te va a poder seguir ordenando Ni hablándote feo porque no es el papá Él no manda Se enoja Ahora transformarlo en conejo gordo Ni cómo se ve Tiene rabo Sí No camina Está gordo Por lo gordote que está Y dile que si se sigue enojando lo vas a convertir ahora en algo que no le va a gustar ¿Y qué te dice? ¿Que ya muere? Sí Ah, bueno Se va Bien Ahora revisa y siéntelo a ti ¿Qué cambió en tu mente? ¿Y qué cambió en tu corazón? Revisa Puedes ver tu vida como si fuera una película Donde pasan las escenas muy rápido o lento Revisa con esa broma que le hiciste a tu hermano ¿Qué cambió? ¿Cómo te sientes ahora? Todo se ve diferente No es lo que yo pensaba ¿Y cómo es así? Lo que es algo complicado Ajá No es tan difícil No es tan complicado, ¿cierto? Sí Bien Ahora date cuenta que realmente no es tan complicado Lo que pasa es que bueno, tú lo estabas haciendo así un poquito, ¿cierto? Sí Entonces Me entregas Esa manera complicada Te la llevo Ponemos flexibilidad Ponemos tranquilidad Ponemos alegría Sencillez Ponemos todo eso de ti Sí Bien Ahora yo voy a poner mi mano en tu techo y en tu frente Y me entregas Esa complicación No es tan complicado Vamos a llevarnos todo eso ¿Estás lista? Sí Bien Ahora siente Cómo me estoy llevando Esa manera complicada Ese nerviosismo Esas angustias ya no se necesitan Hazte consciente de cómo lo vamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos sacando Nos estamos llevando eso Ya no lo necesitas Fuera, fuera Esa complicación, fuera Ahora pongo sus lindas ahí Lo que a ti te guste Fortaleza, alegría, decisión Lo que a ti te guste Mucho mejor Sí Eso significa que ya estás lista para iniciar una segunda etapa de vida Sí Bien Ahora revisa, Leti Voy a retirarte el comando mágico Ahora revisa ¿Dónde surgen las discusiones con tu pareja? ¿De dónde vienen? Permite que llegue solita la información ¿Lo estás haciendo bien? Voy a contar del 1 al 3 Y esa información llega ahí ¿Por qué tanta discusión? Con Gil Uno Busca el origen Es lo primero que llegue Dos Tres Ya no es como era Es por su manera de ser Que está cambiando Sí O es porque no deseas estar ahí A su lado Revisa Permite que tu mente inconsciente te traiga la respuesta Lo primero que llegue Eso es, Leti No me dejas ser Bien No hay confianza No hay confianza Bien Ahora pon ahí en tu corazón autoestima Decisión Fortaleza Para que arregles lo que debas de arreglar Para que decidas lo que debas decidir Y permite que tu inconsciente te traiga toda la información necesaria Para tomar tus decisiones Gracias Gracias y dime cualquier cosa que llegue allí o que cambie, cuéntame qué es no quiero estar sola y al parecer el precio que pagas es alto, ¿cierto? sí muy bien ahora ve bien profundo, profundo si el universo lo autoriza accesa a una vida que te permita resolver esa situación actual ve muy profundo viaja viaja lejos uno ve muy profundo a una vida pasada que te permita resolver esa situación con Gil uno dos tres y cuéntame qué ha llegado ahí y cuéntame una vida y cuéntame una vida y cuéntame se olvide y cuéntame quéоже lo por el momento posiblemente no nos autoricen a accesar a ese lugar ahora que te das cuenta de donde que genera esa mala relación esas constantes discusiones entonces ya podrás tomar decisiones ¿cierto? porque a veces las facturas se pagan chiquitas y no hay mucho problema cuando hay facturas altas si nos meten en problemas en problemas grandes financieros, legales y cuando se trata de facturas de sentimientos también son bastante altas y algunas son chiquitas pero hoy tu mente inconsciente te ha atraído a tu pantalla mental de qué tamaño es la factura que estás pagando y si estás dispuesta por compañía listo ahora con esa nueva visión tú podrás tomar tus propias decisiones cuando estés lista sin prisa hay algo que esté sucediendo ahí que me quieras contar solo que no está bien tomate dos largos minutos para que te llegue encascada la información esa que tiene tu mente inconsciente yo voy a guardar silencio para no interrumpir y revisa lo que debas de revisar para tomar la decisión que debas tomar y y perdón Gracias. Gracias. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Quédate con esa información en tu mente y en tu corazón. Cuando sea necesario sacar ese recurso, lo podrás sacar de manera natural y automática. Todo, todo, todo tiene solución. Y todo es un aprendizaje, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora pon mucho, pero mucho amor para tu hijito. Que todas esas cosas complicadas que veías, como ya no están, podrás amarlo y quererlo mucho. ¿Cierto? Cierto. Y ahora prepárate, Leti, porque vamos a regresar. Dime, papá, ¿sigue ahí o ya se fue? Ya se fue. Bien. Entonces nos despedimos de él porque hace ratito no lo hicimos. Don Cruz, yo me despido de usted. Siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo acompañen siempre. Dios bendice. Mira qué bonito. ¿Estás contenta, Leti, por él? ¿Estás contenta, Leti, por él? Sí. Y recuerda usar tu comando mágico cuando algo no te esté gustando con nuestros hermanos. ¿Listo? Además que con los hermanos podemos hacer bromas, ¿verdad que sí? Bueno. Entonces vamos a empezar a contar del 1 al 5. Y te sientes muy feliz, muy contenta, sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida, llena de felicidad, de alegría, de cambios, de bienestar, de libertad. Uno, estamos regresando. Uno, dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Estamos regresando. Tres. Vamos a llevar la atención a tu cabeza. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Visualiza, siente. Llena de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. A la altura de los genitales, también llena de luz y cubrimos. Y conforme vas llenando tus chakras de luz, todo se acomoda, como si flotaras. Te sientes ligera, libre, tranquila, pero sobre todo muy en paz. Y muy en paz. Sabiendo que las cosas no son tan complicadas como las estabas viendo. Sabiendo que papá está bien. Que lo abrazaste, que te abrazó y que hoy está en la luz. Sabiendo que a los hermanos se les pueden hacer bromas. Y sabiendo y decidiendo que facturas hay que pagar. O si no las queremos pagar también. Porque todo es solucionable en esta vida, ¿cierto? Sí. Bien. Seguimos regresando. Cuatro. Te sientes muy tranquila, feliz. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. ¿Cómo está usted? ¿Feliz? Sí. Con la broma del conejo. Estuvo buena. Eso estuvo buena. Y que diga que no lo convertiste en una lagartija o algo así. ¿Cómo te sientes en ti? Bien. Como ligerita. ¿Sí? Ya te diste cuenta de varias cosas hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo que te estabas complicando de más? Sí. Sí. Y como que nada más era estar pensando y pensando y pensando y pensando y pensando qué hacer. Y entonces estamos muchas veces cuando las personas se ponen a estar piense y piense y piense y piense y piense. Hay un chiste que dice, es una pequeña historia, que dice que cuando nosotros estamos piense y piense y piense y piense y piense, que estamos como los sopilotes estreñidos. Que nada más estamos planeando, 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 planeando y nada, que obramos. Nada que obramos. No es una obra, no solamente pensamientos, porque eso no se genera otras cosas. Ansiedad, nerviosismo, angustia, depresión, porque estamos piense y piense y piense. Si nosotros ponemos manos a la obra, entonces todo es más fácil. Te darás cuenta que, ah, no, por aquí no es, no, 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 no funciona bien, no me gusta. Por acá, ah, parece que de este lado sí, a ver. Y entonces empiezas a practicar más y es más fácil. Ajá. Cierto. ¿Quieres decir la fecha de hoy a ti? 10 de junio. 10 de junio, bien. ¿Quisieras que compartiéramos tu sesión de ti? Sí, está bien. ¿Por qué crees tú que sería buena idea compartir este tipo de sesiones? Bueno, ahorita, porque yo pensaba que iba a ser complicado y venía con una mentalidad de no compartir. Dije, ay, no, yo no voy a compartir. Pero creo que lo que más vemos complicado a lo mejor es lo que está fácil. Ahorita sí lo veo. Así es. Porque hoy acaba de cambiar tu panorama. Sí. Como tu visión de las cosas. Sí, de cómo veía las cosas. ¿Habes cómo las veías, Leti? Este, pues como un bloqueo a hacer lo que tenía que hacer. Ahorita siento como decisión. Mira qué bonito. Ajá. Ahora sí ya tienes entonces el poder que siempre ha estado en ti. Ajá. El poder de decidir. Porque eso es tuyo. Sí. De nadie más. Y tú decides que sí, que no. Sí. Que venía muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, como una hora. Un poquito más. No sé, pues sí. No sé.